Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en los minutos que vienen dar cuenta de una publicación, un libro que va a ser presentado en la decimoctava edición de la Feria Juan Fijol, del libro de la ciudad de Río Cuarto, escrito por un periodista y escritor cordobés que refiere a un componente que está muy presente en la sociedad argentina en el momento, pero también en la historia reciente, que es el componente violento. La violencia nació conmigo, es el libro escrito por Alexis Oliva, un referente periodístico de la capital provincial a quien tenemos el placer, el gusto de saludar en la entrevista de Telediario. Alexis, ¿cómo va? Hola, Guillermo, el gusto es mío. Bueno, bueno. Estamos en temporada de Feria de Libro y eso para los escritores es una celebración, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y este salió con los gustos. Salió, veníamos, de alguna manera veníamos esperando que termine la pandemia porque no quería publicarlo y presentarlo en la virtualidad. Y además con las propias características del libro, el propio contenido del libro, era un libro para Samir, para el que vuelva de alguna manera al territorio. Sí, sí. Bueno, en un país, en una sociedad donde la propia vicepresidenta de la nación es expuesta a un atentado que casi le cuesta la vida, no es necesario demasiado explicar para observar el componente violento que inunda la sociedad, pero también nos compromete desde lo individual, desde ese eje, no el del intento de magnicidio, sino desde el eje de la violencia como un denominador, ¿es que abordaste estas crónicas? Sí, es así. Y ya que citas este episodio, alguna gente piensa que el título fue puesto después del 1 de septiembre de 2022. Y no, el título surge de la más antigua de las historias que se cuentan, que es una historia vinculada con la militancia revolucionaria de los años 70, y vinculada también con Río Cuarto, porque se trata de Sabino Navarro, de quien el año pasado se cumplieron 50 años de la muerte, y esa fue la oportunidad de hacer esta nota. Él era, en esos momentos, José Sabino Navarro, correntino, de origen obrero, había sido, era fugazmente, fugazmente porque va a morir el contexto de esa situación, el número uno de la organización revolucionaria peronista Montoneros, y es también el responsable de la federalización, de la organización al interior del país. Por eso es que estaba en Córdoba, por eso es que se va a participar de una acción guerrillera, justamente en la ciudad de Río Cuarto. Esa acción sale mal, y ahí se produce una persecución por parte de la policía y el ejército, con rivete cinematográfico, que va a terminar en la sierra de Calamuchita, en torno al dique Los Molinos, y ahí están escapando varios días, hasta que finalmente, Sabino Navarro decide él mismo quitarse la vida para no caer en manos del ejército, y poder correr el riesgo de delatar a algún compañero. En un momento, un poco de momento de calma, en el momento de contento de esa fuga, hay un diálogo con un compañero más joven, Sabino Navarro le pregunta a este compañero cómo había ingresado la militancia revolucionaria, y el otro le contesta que siendo estudiante universitario, por la lectura, lo que era un poco la forma de ingreso típica de esa época, a la militancia. Y vos cómo entraste, le pregunto el más joven a este otro, de quien no conocí el nombre. Y Sabino Navarro le contesta, a mí no me la tuvieron que enseñar, ni la tuve que leer en ningún lado. La violencia nació conmigo, porque soy hijo de Oreno y siempre fui explotado, siempre viví la exclusión, etc. Y esa violencia a la que hablaba, la violencia nació conmigo, no era justamente la violencia que en esos momentos nos estaba acechando a ellos, la violencia represiva, material, digamos, sino que era otra violencia que era la injusticia social, contra la que ellos peleaban de alguna manera, que era, por un lado, la pobreza evitable en un país rico, por otro lado, la riqueza escandalosa, esa desigualdad, el despojo de derechos políticos y sociales que se vivían en una situación de dictadura en el año 71. Ahora, esa violencia es la que de alguna manera termina siendo la herencia no salgada de la dictadura, el vestigio que todavía queda y que cada tanto vuelve, sobre todo con gobiernos neoliberales y que tiene que ver con otras de las otras 19 historias que se cuentan en el libro, más reciente, que es la pobreza, la discriminación, en el caso, por ejemplo, de una joven trans, Azul Montoro, que fue asesinada, 17 puñaladas, bueno, víctima de la violencia material de género. ¿Pero en qué contexto? ¿En un contexto donde estaba obligada, por la falta de oportunidades laborales, a ganarse la vida como trabajadora sexual en la zona roja del mercado norte de Córdoba? Eso también es la violencia, no soy conmigo, eso también es violencia. Sí, hay hoy una lógica que está impuesta por el discurso publicado, que la violencia solo se caracteriza como tal cuando hay acciones deliberadas, una muerte, una acción concreta, material, como la mencionaba, pero se potencia eso para ocultar la violencia simbólica. Todas las otras formas de violencia que han construido y alimentan diariamente la material, que se dan muy frecuentemente en la presente sociedad. Bueno, y lo que vemos en la Argentina en nuestros días, y lo que se puede también leer y vislumbrar en algunas de estas historias que se cuentan en el libro, es el paso de la violencia discursiva a la violencia concreta, a la violencia física. Es decir, a fulano o tal habría que matarlo, habría que matarlo, habría que matarlo, o no merecen vivir porque son pecadores en el caso de las personas trans o los que protestan, ¿sí? Para cierta sociedad fuera de peligro, o cierta gente que se cree gente decente y bien, la gente que protesta solo causa problemas como si lo hiciera por gusto, ¿no? Entonces, esta condena que empieza siendo discursiva, esta violencia que empieza siendo discursiva, y que en muchos casos los medios de comunicación potencian, y las redes sociales tecnológicas también. no hay una, o sea, hay una distancia cada vez menor, hay una relación de causa y efecto entre eso, eso es algo que los argentinos no podemos negar, o sea, estamos atravesados con muchos negacionismos, también, ¿no? se habla del negacionismo, del terrorismo del Estado, pero también hay un negacionismo de la tremenda influencia y dañina influencia de ciertos medios de comunicación. Bueno, el discurso del odio parece estar direccionado a alimentar la violencia, el componente violento en una sociedad que cuando uno la compara con otras sociedades del mundo, tiene todavía una especie de reserva pacificadora que no se ha extremizado como las guerras étnicas, las guerras religiosas, las guerras nacionalistas que se están dando en el último tiempo en distintos lugares del mundo, pero aquí hay peligrosos fantasmas que están todo el tiempo aventando el discurso del odio para que la violencia se haga material. Eso hace de atractivo consumo el libro que vas a publicar o que vas a presentar en la Feria de Río Cuarto. ¿Cómo se fue dando tu relación con esa búsqueda de historias en donde la violencia anida? Es interesante esto que planteas, y pensar cómo le llegan a uno estas historias, ¿no? Y le llevan a uno justamente a través de esas otras redes sociales preexistentes, las redes sociales tecnológicas, las redes sociales solidarias. Un caso, Ramón Orellano de Bustamante, aquella campesina cerca de Sebastián Elcano, amenazada de ser desalocada del campo que habitó toda su... ya por entonces larga vida. Sí, con las topadoras, ¿no? Recordemos eso. La desalojan, le voltean el rancho y uno se entera primero que nada por la militancia del movimiento campesino. Después ella, de alguna manera, rompe el cerco informativo de los grandes medios que ignoraban esa realidad del otro campo que existe en Córdoba. Se entera porque dos músicos que se llaman León Gieco y Rario Barrio no hago nada menos la hacen subir al escenario nada menos que de Coquín para que cuente su drama ahí frente al público. Y entonces ahí, bueno, se produce una aparición, una visibilización de ese conflicto, ¿no? Y en muchos casos lo que sucede es esto. O sea, esas historias que hubieran sido víctimas anónimas olvidadas, invisibilizadas, nunca escuchadas, si lo pueden ser, aunque no lo son en la medida, que debieran serlo y ese es uno el propósito del libro, de volver a actualizar estas historias, volver a traerlas a nuestro presente. Tiene que ver con eso, con esa solidaridad, con ese colectivo que es lo que todavía subsiste, esto que decías vos al principio, el reúno. Bueno, Ramona tiene un hijo en Río Cuarto viviendo. Una historia que la conecta con Río Cuarto, pero además elegiste otra historia de Río Cuarto de los tiempos de la dictadura, la de Peco Duarte, ¿por qué? Sí, la historia de Peco Duarte y Susana Miran, los papás de Clarisa Duarte, ya no están, bueno, Peco Duarte no está desde aquel enero del 76 en que fue secuestrado, desaparecido por la dictadura, siendo militante del peronismo revolucionario también, de la juventud peronista de Río Cuarto, y la historia, la tremenda historia de Susana, como sobreviviente de la dictadura y también como víctima del terrorismo de Estado, víctima directa del terrorismo de Estado. Ella sufrió las secuelas en su propia psiquis, amenazada por esa patota que se llevó a su compañero teniéndola, su bebé en brazos con la bebé amenazada, siendo madre reciente, tener que escapar del monstruo dictatorial, refugiarse en la casa materna, esconderse en esa casa pensando que le iban a venir a buscar y entonces cuando llegaba una visita tenía que meterse adentro de un ropero y todas las secuelas que ella vivió y tener que después, bueno, reinventarse a sí misma también con mucho de lo que se llama resiliencia, ¿no? Pero con muchos lazos solidarios, también de militantes, expresos políticos, conozco a sus amigos de toda la vida, Estela Grafeuil y Gustavo Ticera que la acompañaron y ella se fue contactando con grupos de terapia de ex de víctimas del terrorismo del Estado, ¿no? Y uno en historias como esta, bueno, y la propia militancia de Clarice la amén por la memoria de su padre y por acompañar a su madre, que su madre pueda, y esa es una escena triunfal, si se quiere, en medio de semejante testimonio de lo que fue el terrorismo del Estado, que es que Susana haya podido participar de una marcha del 24 de marzo. Susana Miranda haya podido marchar por el peco. y esas historias muestran lo que es la vigencia del daño de la dictadura, ¿no? Lo que el juicio de lesa humanidad se nombra como la extensión del daño del terrorismo de Estado. Y en otro caso, el crimen de lesa humanidad ocurrido en el siglo XXI, está la historia de Sebastián Moro, un compatriota mendocino periodista, compañero periodista, interesado por estos temas, por terrorismo, al estado de violencia institucional. Se fue cuando en el contexto del gobierno de Macri no tenía muchas oportunidades laborales dentro de la que era su trabajo en Radio Nacional Mendoza, se termina yendo a Bolivia, ahí trabaja en la en los medios de comunicación de una central de campesina y desde Bolivia comienza a alertar a nuestro país, a la región, al mundo, en última instancia de la inminencia del golpe de Estado que estaba planificando la derecha boliviana y que se consuma en noviembre de 2019. Y él es el primero en alertar al mundo de ese golpe de Estado y al mismo tiempo su primera víctima porque fue víctima de una goaltiza, terminó en coma, terminó falleciendo seis días después de perpetrado el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Es un crimen de lesa humanidad cometido en pleno siglo XXI y en el contento de una dictadura como la de los años 7. Alexis, en las crónicas que he leído en más de una oportunidad, a cada historia, sobre todo en estas que están ligadas con episodios de violencia, lo que buscás es humanizarlas, personalizarlas, no despersonalizarlas, porque otro de los fenómenos que se están produciendo en el mundo actual es que el componente de dilución de la trascendencia que tiene la violencia en algunos episodios es despersonalizarlo, no ver gente de carne y hueso como víctima de esas historias. ¿Vos elegís el camino contrario porque creés que ahí se toma dimensión de lo que implica la violencia en nosotros? Sí, es un... Hay algo de eso que decir en el sentido de sacarla de que deje de ser una cifra o un nombre vacío, sino, bueno, meterle detrás una historia y que las víctimas no sean solo víctimas. Ese ser humano que termina en una mesa de tortura o asesinado en una comisaría en nuestro tiempo, ¿no? Como pueden ser los pibes víctimas de gastillo fácil, sino, bueno, tratar de reconstruir cómo fueron cuando estaban vivos, ¿sí? Aunque eso a veces está conectado con lo que les pasó, ¿no? En muchos casos. ¿Qué hacían y cómo eran cuando estaban vivos? ¿Con qué soñaron? ¿Qué... Más allá de militar, ¿no? Pero también hay otro recaudo que uno tiene que tomar que es no personalizar en el sentido de desconectar estas historias de su contexto social, que es lo que hacen muchos medios. Y en el caso de Ramona Bostarante justamente es un ejemplo en ese sentido también porque a partir de que muchos medios después de que ella se visibiliza en Hawking tuvieron que trabajar el caso, ¿no? pudieron cubrir la historia de Ramona Bostarante. Pero lo presentaba como si fuera una... la pobre viejita, como si fuera la abuelita de una capelucita roja amenazada por un lobo feroce casi abstracto, ¿no? como lo me cuento y no como una víctima de un modelo agropecuario que genera desplazamiento de la frontera agropecuaria, los agronegocios, todo el desmonte, etcétera, ¿no? Y ella a la vez como una emergente de clase, una de miles a las que les pasa lo mismo en el norte de las provincias o en otros ámbitos, en otros territorios. Entonces, tal se doble trabajo, ¿no? De humanizar y al mismo tiempo contextualizar. Cosa que el periodismo viste que jodido porque la noticia es una cosa muchas veces sacada del contexto. Bueno, pasa mucho con la inseguridad, ¿no? Los episodios de inseguridad que se leen como instantáneas que aparecen y desaparecen y no se contextualizan, ¿no? Como si no hubiera nada que la explicase, como si fuera una generación espontánea la inseguridad en la que vivimos y no se inscribe en la violencia institucional, la lógica de utilización del poder, de la propia fuerza institucional, la carencia social, se descontextualiza como si viniera la inseguridad como una generación espontánea. Así es. Y incluso la pobreza, ¿no? Sí. ¿Cómo se explica el hecho de que las cárceles están llenas de pobres? Hay un libro que yo lo cito en el comienzo de un capítulo, justamente el capítulo de una historia que tiene que ver con la cárcel y que se titula La cárcel de la miseria y no está basado en el caso argentino, es un francés que escribe sobre las cárceles de Estados Unidos. Luis Pacuán, se llama, tremendo libro muy ilustrativo de estas otras violencias, ¿no? Y del negocio detrás de ciertas violencias. Alexi, ¿vos creés que la violencia anida en todos nosotros y que el verdadero desafío como seres humanos es de ponerla bajo control? Lo pregunto porque más de una oportunidad en distintos episodios de la historia hemos reflexionado pero si estaba al lado nuestro, era vecino nuestro, ¿cómo pudo haber hecho esto? ¿Todos somos violentos? Habría que remontarse a las teorías del buen salvaje. Quizás no, quizás no somos eso. Yo creo que no. Creo que no. La vamos aprendiendo la violencia. Eso es lo más lo más peligroso, lo más triste. La violencia se nos va a enseñar. La escuela te enseña violencia, discriminaciones, ¿no? Hay lógica, hay instituciones de decir, bueno, yo soy de la última generación que tuvo la oportunidad de hacer la colimba, ¿no? Bueno, ahí era la lógica del gallinero. O sea, uno lo veía, yo lo hice en una escuela de suboficiales, de la Fuerza Aérea, uno de ellos como los oficiales mandoneaban a los suboficiales casi al límite del maltrato, los suboficiales maltrataban a los aspirantes de tercer año de la escuela, los de tercero se desquitaban con los de segundo y con los de primero se desquitaban todos. O sea, había un aprendizaje, había una pedagogía de la violencia ahí del abuso del poder, el ejercicio abusivo del poder. Eso, bueno, estoy dando un caso extremo, ¿no? Las cárceles, una fuerza militar, pero eso a veces lo encontramos en las propias escuelas. Y lo que sí, bueno, también está esa violencia canalizada en un sentido constructivo. Un tal Carlos Marx dijo, escribió alguna vez que la violencia es la parte de la de la historia. Pero no, esta violencia del discurso del obvio, no, era la violencia de la rebelión del pueblo frente a la opresión. La rebelión es como la del cordobazo. El cordobazo fue un hecho violento. Mucho lo celebramos en cordobazo como un hecho inaugural de la despedida de una dictadura. Una dictadura mucho más violenta que lo que ocurrió el 29 de mayo de 1969, ¿no? Y después va a venir otra dictadura muchísimo más crina, violenta y más extensa y dañina. Bueno, lo que no te falta, Alexis, son historias, ¿no? Debes estar... No sé si te contesto la pregunta, pero después mirar dentro de uno mismo también, ¿no? Los resentimientos que generan las exclusiones, pero lo... Sí, sí, y sobre todo en este tiempo en el mundo, ¿no? Donde las desigualdades se han profundizado y los discursos más extremos, sobre todo de derecha, han vuelto a cobrar valoración, sentido en algunas sociedades que pensábamos que habían aprendido la lección de una vez para siempre y sin embargo no es así. Sí, y hay un retroceso, sin duda. Uno ve, bueno, resultados electorales en Europa, en la civilización de Europa que a veces se... O sea, casi siempre se arroga el lugar de darnos lecciones políticas a nosotros, ¿no? Y ahí están volviendo el fascismo en algunos casos, ¿no? Bueno, supongo que en las próximas historias escribirás sobre la de Blas Correa, ¿no? Porque es un... La violencia institucional extrema que hoy hay también una idea que está en discusión respecto de una cosa es la violencia como un concepto individual y otra cosa es la violencia institucional organizada con el aval del Estado, los recursos, la protección judicial, ¿no? No se pueden igualar los escenarios. Bueno, los últimos años en Córdoba han sido tremendas, digamos, los casos, hay esa seguidilla de casos en 2020 en plena pandemia de Juan Ávila en Villa Libertador, Valentino en la Correa un mes después en agosto, en el pleno centro de Córdoba y el caso de Joaquín Guaredes en Paso Viejo tremendamente alegoso, una balancera de 40 tiros disparados contra unos pibes que estaban escuchando música y tomando algo en una plaza y vinieron y lo hicieron escaparse y les tiraron por la espalda matando a este pibe de 16 años que tenía un nivel de impunidad que tiene al rango institucional que no es la teoría del loco sueldo. Para finalizar, Alexis, ¿en qué medida las historias te involucran personalmente y te afectan? ¿O lográs despegarte de ellas o la técnica es entrar y salir, entrar y salir? ¿Cómo te lo planteás en lo personal? Yo creo que hay que hay que meterse. Hay que sin que de lo que el meterse no no conlleva el riesgo de que uno pierda esta distancia de capacidad de análisis y bueno, terminar haciendo una cosa panfletaria no rigurosa. Al contrario, yo creo que cuanto más uno se compromete desde lo sensible, al mismo tiempo se va a obligar a trabajar más y buscar más fuentes e indagar, escarbar, ¿no? Que es lo que hay que hacer antes de poderse escribir o antes de poderse editar y publicar. Y en ese sentido también dentro de decir, bueno, decidir vamos a reunir estas 20 historias en un libro con un sentido con el sentido original también con un sentido nuevo como parte de un todo obligó también a reconectarme con las historias, a revincularme, a actualizarme. porque hay historias donde desde el momento en que estos textos fueron publicados en los últimos 10 años más o menos, no más allá, han seguido pasando cosas, han seguido habiendo consecuencias e instancias de estos conflictos que todavía en algunos casos están vigentes. entonces la posibilidad de volver a tomar contra también es una oportunidad y casi un privilegio porque uno viste que en la vorágine del trabajo periodístico por más que te metas mucho con una historia bueno, después del propio trabajo y la vida te van llevando para otros rumbos y te desconectás entonces esta posibilidad de volver a vincularme ha sido muy fuerte y más en este tiempo de vuelta al encuentro también después de la pandemia lo que te decía al principio nosotros no queríamos publicarlo en pandemia porque no era para la eventualidad era para para que mueren un poco estos colectivos estos territorios también celebramos también agradeciéndote estos minutos que nos dedicás Alexis la posibilidad del libro de publicar las historias compilarlas siempre tiene ahí un atractivo muy especial gracias y esperemos que en la feria de Río Cuarto mucha gente se encuentre con tus crónicas de vidas en conflicto Alexis un gusto gracias y un gusto también poder charlar y pensar estas cosas Alexis Oliva periodista escritor un referente del compromiso del periodismo social en la provincia de Córdoba la violencia nació conmigo es el título del libro que presentará el próximo sábado a las 18 horas en la Casa de la Memoria en el marco de la decimoctava edición de la feria del libro Juan Fizoy gracias Alexis muy amable un abrazo grande hasta la próxima y gracias a ustedes por estar ahí los espero en una próxima entrevista de Telediario Televisión así son las cosas chau chau chau